Muy buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo y ya está el unboxing oficial 100% de Xbox Series X y Series X, amigos, en el canal de Windows Central. Así que vamos a ver, amigos, qué tal está, qué tan premium es y pues vamos a ver pues el último, pues el último unboxing del principio de la nueva generación, amigos. Así que vamos a ver qué tal está. Ok. Ok. Ahí están las dos. Wow. Uh, qué bonita la caja de Series X. Premium, premium con el color que te muestra. Wow. Se ve impactante, se ve buenísima la caja. Estamos hablando de la presentación. Wow. Wow. Muy bonita. Premium, una experiencia, ¿no? Como un ritual para poder acceder a tu consola, como fuera un tesoro protegido, ¿no? Wow. Me gusta el sticker que rodea y ese, lo que cubre Xbox también, la Series X, ese, esa alfombrilla que tiene las, el, las esponjas. Está muy bien, cuidado la presentación. Ok. Wow. Ok, ahí tenemos un cable 2.1 para alcanzar 4K y 120 FPS. Y un cable de corriente europeo, creo que sí, por el tipo de conexión. Ok. Wow. 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 buenísimo amigos, buenísimo, ya se había filtrado un unboxing clandestino de Series X, pero ahora podemos ver más con mucha calidad y se ve muy, muy bien, muy superior a la de PlayStation, tenemos que ser claros aquí, premium, premium, vamos a ver cómo se ve de Series X, es de que no se ha visto hasta el momento, pero la caja ya me está gustando, wow, me gusta bastante la caja igual, me gusta bastante, wow, ahí tenemos, ¿no? como promocionando el Game Pass, ok, oh, tiene la misma manera de abrirla y tiene las hueveras, pero con un diseño bonito de Xbox ahí impreso, wow, wow, tiene también ese, como ese brochecito para abrirlo, ¿no? super pequeñita, super pequeñita, qué bonita, wow As with the Series X, there's a quick start guide located just below the console And just like the Series X, the compartment towards the back of the packaging houses the new Xbox Series S controller, power cable, HDMI cable, and riveting warranty card The primary difference here is that the included HDMI cable is only HDMI 2.0, which will be fine given the console's lower resolution targets Wow, bonito también el control, creo que esta consola no incluye el HDMI 2.1 porque tiene menos resolución, creo que incluye un HDMI normal Wow, es super pequeñita, es bonita, amigable, abrazable, wow, realmente bastante ingeniería dentro de esa consola para el tamaño que tiene Y ahí está amigos, ahí está, ya estamos completos con los unboxings de nueva generación, la nueva generación ya está a semanas de aterrizar y poder ver esos nuevos gráficos Y tener pues esa nueva experiencia para tenerlos pues durante los próximos años a la nueva generación amigos Wow, qué bonito, qué bonito, qué bonito También tenemos que dejar claro, ¿no? Tenemos que dejar claro que el empaquetín, el paquete, la caja, el box que trae estas consolas es muy, muy superior a la de PlayStation Creo que realmente aquí te hace una experiencia premium, pues aparte de tener el premium del dinero para comprar el premium de poder hacer esa apertura Como abrir un tesoro, ¿no? Como fueras tú el que busca el tesoro y vas y lo abres y lo encuentras ahí Realmente está muy, muy bien amigos, no tenemos que desmerecer otra cosa muy buena que ha hecho Microsoft Darte una experiencia premium para abrir pues esta consola de nueva generación que te va a acompañar durante mucho, mucho tiempo Y pues también damos el mérito de tener una de las consolas pues más poderosas del mercado que es Series X De todas maneras amigos, quiero hacer su opinión a ustedes, ¿qué les ha parecido? Pues este unboxing les ha gustado de Series X, de Series S ¿Cuál de las dos van a comprar? Pueden dejarme en los comentarios para saber su opinión también, ¿por qué lo van a comprar? Y pues ya estamos amigos, ya menos de dos semanas, estoy muy, muy feliz de lo que pues se está por acontecer Yo vivo para esto, les he dicho, a mí me encantan los videojuegos, me emociona, es mi aliento Realmente me emociona bastante la nueva generación, lo he estado esperando ya desde hace dos años atrás Con los rumores que había, me he estado metido en Resetera acompañando los comentarios, acompañando pues las publicaciones que se creaban Las especulaciones que esto venía así, que iba a presentarse tal día, no iba a presentarse Y al final pues ya está aquí amigos, ya está aquí, yo estoy emocionado amigos, estoy emocionado También hay un trailer de Playstation en el canal, del trailer de lanzamiento de Playstation que también lo he hecho en el canal La reacción, pueden pasarlo a ver también Y bueno, quiero hacer sus comentarios realmente para saber pues por cuál van a optar y por qué Me pueden dejar los comentarios, si no están suscritos al canal amigos, pues suscríbanse para más amigos Y pues nos vemos en un siguiente video que seguramente vamos a tener mucho más contenido Estas semanas van a ser de supercarga con gameplays, seguro más introducción, más gameplays de Playstation 5 De Xbox Series X, Series X, así que no se pierdan amigos, suscríbanse y nos vemos en un siguiente video amigos Chau chau